Bienvenidos al nuevo capítulo de la segunda temporada del proyecto Focus Expertos en Retina by Bayer. Hoy, en Focus Expertos en Retina, tenemos como invitados especiales al doctor Pablo Gili Manzanaro y a la doctora Elena Sánchez Saiz, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que hablarán sobre la docencia en la sección de retina, expectativas e inquietudes. De la mano de una residente y un colaborador docente en la sección de retina, resolveremos dudas sobre la docencia médica en este ámbito. Tales como, ¿cómo influye el trabajo de un adjunto de retina a la formación de residentes? ¿Cómo se pueden mantener actualizados los residentes al terminar su rotación? Estas y otras preguntas encontrarán respuestas hoy, aquí, de la mano de nuestros invitados. ¡Empezamos! ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Elena, ¿qué tal? Es un placer poder compartir contigo estos minutos y hablar un poco de lo que es la formación y la docencia en retina. Para mí también es súper importante compartir estos minutos contigo y hablar sobre todo sobre nuestras inquietudes y expectativas que tenemos los residentes en la rotación de retina. Para mí lo primero es saber qué en realidad necesitáis los residentes antes de empezar la rotación de retina. Bueno, algo muy básico que es esencial es saber aprender a hacer una exploración oftalmológica en retina, sobre todo manejar con soltura el oftalmoscopio indirecto, la lente de tres espejos, para poder llegar bien a retina periférica. Para mí también es muy importante el tema de la imagen multimodal, que es esencial para toda la patología retiniana. En este sentido, en nuestro hospital ya sabes que hacemos anualmente un curso de técnicas de imagen, que yo siempre recomiendo que lo hagan todos los residentes, idealmente cuando son R2 o R3. También considero muy importante la preparación quirúrgica. Hay multitud de cursos de iniciación a la vitrectomía o cirugía sobre ojos de cerdo, que nos permite aprender, sobre todo, técnicas quirúrgicas bimanuales. Yo considero que cualquier residente debería de tener la oportunidad de poder realizarlos. ¿Consideras que un adjunto de retina debería de plantear unos objetivos durante el inicio de la rotación y cuáles deberían de ser? Sí, yo creo que es muy importante que los adjuntos de retina planteemos unos objetivos que incluyan aquellos conocimientos y habilidades a adquirir por los residentes, un número mínimo de cirugías, así como también los posibles protocolos, sesiones clínicas, publicaciones o comunicaciones a congreso. Conforme va pasando la rotación, los adjuntos de retina solemos ir dejando más responsabilidad al residente, tanto en el paso de la consulta como en las propias cirugías de vitro y retina, según como vayamos viendo vuestra curva de aprendizaje. Sí, yo también considero que es muy importante para nosotros que tengamos unos objetivos definidos, así que durante la rotación y sobre todo cuando la acabemos, tengamos unos mismos conocimientos tanto teóricos como quirúrgicos. ¿Consideras también que deberíamos de hacer una evaluación final? Bueno Elena, ya sabes que a todos los residentes al finalizar la rotación se les hace una evaluación. Actualmente, en lo que es la Comunidad de Madrid, en muchos hospitales existe incluso un app que nos permite hacer esa evaluación. Creo que plantear los objetivos iniciales hace que la evaluación sea más justa. Y generalmente lo que se evalúan son tanto conocimientos y habilidades como cosas más subjetivas, como lo que podría ser la motivación, la relación en equipo o la relación con el propio paciente y la comunicación con la familia. Para vosotros seguir formados en Retina, ¿qué hacéis cuando termináis la rotación? Bueno, hay multitud de cursos formativos, sobre todo para mantenernos actualizados, como por ejemplo, Update en imagen multimodal, en patología retiniana o Retina para residentes, que nos permite mantener esos conceptos más actualizados y refrescarnos cada vez más, y así, si volvemos a rotar en un futuro en Retina, pues tenerlos más presentes. Y ahora que estás a pocos meses de terminar tu residencia, ¿qué nos aconsejarías si volvieras a empezar en tu rotación de Retina? Bueno, si he hecho la mirada atrás, creo que es muy importante conocer bien el perfil de cada paciente en Retina, ya que hay multitud de patologías y cada una de ellas es muy diferente de la otra. Apoyar al paciente y acompañarlo durante el curso de su enfermedad creo que es vital. Y mi consejo para los próximos residentes que van a hacer la rotación, creo que es fundamental empezar con unos conocimientos básicos sobre patología macular, patología retiniana y, sobre todo, manejar con soltura la imagen multimodal. Bueno, Elena, intentaremos ir mejorando la formación de los residentes, intentar hacerlo cada vez mejor. Ya te queda muy poco para terminar tu formación y dentro de poco tú vas a ser docente. Espero que te vaya muy bien y muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, doctor Pablo Gili Manzanaro y doctora Elena Sánchez Saif. Esperamos que toda esta información haya sido de interés para nuestros espectadores. Nos vemos en el siguiente Focus Expertos en Retina.